Fueron destituidos los titulares de la Policía Municipal, Fiscalización y Comunicación Social. Así lo anunció Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal en rueda de prensa extraordinaria, en la que estuvo acompañada por el secretario de Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García. Los cambios fueron derivados de la evaluación que la primera edil realizó de los miembros de su gabinete y del que resultó necesario que Martín González Maqueda saliera de la Policía Municipal, Francisco Hernández Estrada de Comunicación Social y Diego López Tinoco de Fiscalización. Al no descartar que los mencionados pudieran ser colocados en alguna otra área del gobierno municipal, Paniagua Rodríguez no pudo precisar si sus bajas serían por despido o se llegaría a algún acuerdo a través de la oficialía mayor. El nuevo director de la Policía Municipal será José Carlos Ramos Ramos, quien ha tenido diversos cargos en seguridad pública del municipio de León, en la Procuraduría de Justicia del Estado y en las fuerzas de seguridad pública del Estado. La dirección de comunicación social la ocupará Susana Altagracia Briseño Quintanar, licenciada en periodismo y comunicación, quien fue coordinadora de comunicación social en la Comisión Estatal de Información Gubernamental y subdelegada de Cruz Roja Mexicana, ambos en el estado de Querétaro. Claudia Sansén, quien cuenta con una coordinación en la dirección de fiscalización, hasta que haya un nombramiento oficial sobre el titular, que la Edil dijo será a corto plazo. Se le preguntó a la alcaldesa sobre qué expectativa hay con dichos cambios y respondió. Pues obviamente que haya un repunte también en cada una de las áreas, en el sentido de alcances. Me compete finalmente estar dando resultados y obviamente los brazos, mis horas operativos son cada una de las direcciones de las áreas. Yo creo que las personas que hoy se mueven de estos encargos, todo son valiosas indiscutiblemente, pero de manera particular sí considero que podemos crecer todavía más. La alcaldesa informó también que Abraham Rodríguez López y Álvaro Rivera Rangel serán nombrados titulares de la Oficialía Mayor y Servicios Municipales, respectivamente, quienes desde el inicio de la administración fungían solamente como encargados de despacho de sus áreas. Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.